Hello mis pequeños, los invito a que se queden viendo este video, porque hay una sorpresa. ¿Qué será? ¿Qué será? Tienen que quedarse para que las descubran al final. Ahora, acompáñenme con la porra de Iptus. Iptus, Iptus, Iptus. Otra vez. Iptus, Iptus, Iptus. Muy bien, excelente. Vamos a repasar nuestro lema de pececitos. Pececitos nadando en el amor de Dios. Ahora los invito a cantar nuestra canción, Él conmigo está. Pero antes, vamos a hacer el aplauso de Holtz. Uno, dos, tres. Otra vez. No olviden enviarme un audio con la canción. Quiero escucharlo. Música maestro. Yo confío en mi Dios, que conmigo está, Él me ayuda a descansar, a vivir en paz, a mi acabeña y a la actividad. Y le va a dar mucha paz, pues aunque venga la dificultad, su protección siempre ya estará. Y él conmigo está. Y él conmigo está, él conmigo está. Y aunque venga la dificultad, él conmigo está. Y él conmigo está, él conmigo está. Y aunque venga la dificultad, él conmigo está. Él conmigo está, él conmigo está. Y finalizamos con esta linda sorpresa. Estas mascóticas voladoras. Romeo y Julieta. ¡Tarán, tarán, tarán! Aquí está. Este que ven aquí verdecito es Romeo. Y esta que está por acá de color azul, blue, es Julieta. ¡Qué lindos! Espero que la sorpresita les haya encantado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!